¿Qué es el libro que perfuma la sangre? Durante muchísimos siglos, o a lo largo de muchísimos siglos, de la trascendencia y la importancia que ha tenido el vino de Canarias en el mundo. Con este tipo de trabajo, igual que con el libro acerca del Canary Wine que publicamos el año pasado, lo que pretendemos es dotar de argumentos al sector, a los viticultores, a los bodegueros, a los familiares, a los comerciales, para que defiendan y comuniquen la singularidad y la importancia que tiene el vino de Canarias. Es un trabajo que esperamos que le sea de muchísima utilidad. Como el Canary Wine, ha formado parte de la pluma de los más grandes escritores de la literatura universal. Desde William Shakespeare, pasando por Ben Johnson, John Keats, Walter Scott, Immanuel Kant, H.G. Wells, Julio Verne. Grandes autores de la literatura universal que ensalzaron, conocieron y degustaron el vino de Canarias en diferentes épocas del pasado. Bueno, en primer lugar y directamente, una felicitación a la DOPE Islas Canarias, porque de verdad, profesionalmente y con una calidad impresionante, está poniendo en valor la realidad y la historia, en este caso, de los vinos de toda Canarias y cómo esos vinos han hecho historia a través de un montón de escritores, de filósofos, de historiadores. Una actividad, diría, muy interesante en lo que tiene que ver con el sector vitivinícola, por lo que supone dar a conocer lo que ya se hacía en estas islas hace muchísimo tiempo. ¡Gracias!